Estamos acá en el centro de convenciones de San Rafael por dar lanzamiento oficial a la aplicación para todo el sur de la provincia. Han sido varias semanas de trabajo intenso y estamos muy contentos con los resultados que hemos logrado y con la base que tenemos para trabajar, para mejorar. Una aplicación es un software para el celular, para el celular inteligente sobre todo, en este caso Tango Taxi funciona para la plataforma de Android, próximamente la van a tener disponible también para iOS. El funcionamiento más simple de todo es Tango Taxi, se descarga gratuito desde el mercado de aplicaciones de Android, de la plataforma de Android y nos sirve para pedir un taxi oficial en la provincia de Mendoza. Abro la aplicación, me localizo en el mapa, marco el punto donde voy a partir, selecciono en el mapa o puedo escribirlo en la dirección hacia donde voy, puedo poner alguna referencia, puedo estimar el costo del viaje, la demora que va a tener el viaje, la distancia en kilómetros y después procedo a seleccionar a un taxista. Cuando selecciono a un taxista los voy a ver ordenados en la aplicación desde el más cercano al más lejano y ahí procedo a elegirlo por cercanía o si quiero puedo seleccionar uno que está más lejos porque tiene una mejor reputación. Tiene doble valor porque muestra que San Rafael ha hecho punta en pensar, en especial las empresas y aquellos, digamos, choferes que están relacionados con el traslado a través de los taxis, en pensar cómo mejorar el servicio a los sanrafalinos y a los visitantes que nos vienen a hacer turismo en San Rafael. Porque lo más importante del taxi es entender que es un servicio público, es como el chofer de un colectivo y es muy bueno que esa persona se preocupe por tener la mejor calidad, el mejor servicio, el mejor horario y que después te califiquen, que es una muy buena idea para que el día de mañana la gente diga, no, en San Rafael el servicio es bueno. Entonces me parece que esto es lo que hay que hacer cuando la realidad no avanza porque la presencia de otras plataformas virtuales existen y van a venir. ¿Por qué? Porque las reclama el usuario y las usa el usuario. Lo que hacemos nosotros es tratar de fomentar que aquellos que ya están instalados, que ya están trabajando, tengan herramientas para hacerlo bien. Hay muchos que se quedan en la queja, los que se quedan en la queja generalmente tienden a desaparecer, los que no se quedan en la queja pueden crecer y encontrar una oportunidad y de esa manera pueden llegar a ser exitosos.